Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados El día de hoy nos encontramos aquí en nuestra asamblea patriótica Donde estamos analizando la situación política del país Donde aquí junto con toda la comunidad Evaluando todos los logros que hemos obtenido en la revolución bolivariana Y vemos como la derecha pretende arrebatarnos todo esto Cuando llama a su pueblo de la derecha Pues al que no entiende que la revolución es una manera digna de vivir A sabotear nuestro proceso revolucionario Donde no aceptan que nuestro presidente Nicolás Maduro Por haber venido de ser un chofer Lo ve como que si es algo minúsculo para manejar la situación del país Aquí el pueblo, el pueblo en esta gran asamblea analizando Y viendo que esta es la verdadera manera de vivir Desde aquí, como mantener nuestros esfuerzos Nosotros también le queremos hacer un llamado A lo que es la mesa de la unidad Conocido como la MU Nosotros de los comuneros no vamos a dejar que esto caiga Estamos dispuestos a dejar el pellejo por defender esta revolución Esta revolución que nos dio nuestro comandante Chávez Que la lleva nuestro compatriota y camarada Nicolás Maduro Nosotros como corresponsables del legado de Chávez Estamos en la calle Estamos discutiendo Estamos hablando de comunas Estamos produciendo Estamos hablando del gobierno popular Del poder popular El poder solo lo que hacemos las comunas Hoy somos protagonistas Hoy somos comuneros Esta asamblea patriótica Es para decirle a la burguesía Recarcitrante A la oposición rancia Que no entregaremos los logros de la comuna Que esto no se trate nada más de un hecho meramente electoral Esto es una nueva forma de vivir Esto es una nueva estética de construcción popular Desde una conciencia de clase Que nos ha permitido avanzar desde las unidades de producción primaria Desde todo lo que hemos definido Los conclemorados productivos Para profundizar la nueva lógica económica De la construcción del socialismo del siglo XXI En pleno siglo XXI Nosotros estamos construyendo una nueva estética Que el comandante Chávez llamó El socialismo del siglo XXI Y para nosotros el socialismo del siglo XXI No es nada que el ejercicio táctico Del desarrollo y la conciliación del ejercicio comunal A través de la democracia participativa A través de la portagónica Cuando nosotros hablamos Que del pasado no volveremos jamás No es simplemente una consigna Es algo que se ha hecho piel Que se ha hecho sentimiento Que se ha hecho conciencia de clase Y profundizaremos la revolución Es un momento de rectificar Rectificamos, rectificar Someternos a una situación De la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz Arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante Con la frente en alto Con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados Por... ¡Sala!